Choco Lozano se marcha del Getafe y este será su nuevo club en la Liga Española. El hondureño Anthony Choco Lozano ya tendría un acuerdo para salir del Getafe. El delantero que no cuenta para José Bordalas ha decidido marcharse prestado a otro equipo de Primera División de España. Tanto Radio Marca como la cadena COPE ha confirmado que todo está cerrado para que sea nuevo jugador del Almería, equipo que se ubica en la última posición de la Liga Española. El Getafe ha demorado su salida porque no quería pagar nada de su ficha y que la asumiera al 100% el Almería, razón por la que no podía ir a una segunda división. Gais Cagaritano será el nuevo entrenador del Choco Lozano en la Liga Española. Almería busca completar una segunda vuelta histórica y tratar de salvarse del descenso. Solo suman 6 puntos en 22 jornadas y está ahora mismo a 12 puntos de la salvación. Choco ya sabe lo que es salvar a un equipo del descenso. Hace unos años lo hizo con el Cádiz. Por ahora la misión para el Choco es volver a jugar. En Getafe, Choco Lozano solo pudo disputar 87 minutos en 6 partidos que disputó en la Liga Española y 90 más en un juego de Copa del Rey donde anotó su único gol. Almería será el séptimo club del Choco Lozano en España. Ya ha pasado por Alcoyano, Valencia B, Barcelona B, Girona, Cádiz, Tenerife y Getafe. Deja tu comentario qué opinas sobre el nuevo rumbo del hondureño Choco Lozano en la Liga Española. Te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Nos vemos a la próxima.